El deporte es un fenómeno que capta cada vez más la atención debido a las redes sociales y sobre todo cuando las noticias relacionan alguna figura con hechos delictivos o penales. Esto se ha tornado común en Guatemala. El caso más reciente involucra a siete de los principales jugadores del club Xelajumc que agredieron físicamente a un joven durante un mal llamado bautizo para ingresar a la agrupación. La reacción en las redes fue de un completo rechazo hacia la denuncia de la familia por considerar que perjudica al club en el torneo de apertura 2013. Otro de los hechos más sonados fue la inhabilitación por parte de la FIFA de los seleccionados nacionales Gustavo Cabrera, Joni Flores y Guillermo Elpando Ramírez. Ellos fueron señalados de participar en el amaño de los resultados de varios partidos de la selección nacional y del club municipal. Los tres fueron desligados del proceso luego de que el Ministerio Público no encontrara pruebas suficientes en su contra. En junio del año pasado el futbolista Wilber Cahal fue condenado a una pena de cinco años de prisión que puede ser modificada después de admitir al Ministerio Público que agredió a su esposa. El jugador se integró al Deportivo Malacateco hace poco. Los ojos de la crítica también han sido fuera de las fronteras, tal es el caso de Oscar Pistorius, el corredor que saltó a la fama por su participación en los Juegos Olímpicos con prótesis en sus piernas y quien enfrentará un juicio en marzo ha acusado de asesinar a su novia la modelo Riva Stinkamp. Otro de los acontecimientos impactantes fue el del siete veces ganador del Tour de Francia Lance Armstrong quien confesó el uso de sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento y ganar la competencia. En la actualidad enfrenta diferentes demandas de patrocinadores que apoyaron su carrera. Finalmente el boxeador campeón de pesos pesados Mike Tyson es un deportista que ha tenido problemas legales desde muy temprano en su carrera y a la fecha aún carga con las consecuencias de sus problemas como el despilfarro de su fortuna de más de 300 millones de dólares. Gracias por ver el video.